Hola a todos, ¿cómo estáis? Soy Gisela, sé que habéis estado cantando Dibujemos un lugar mejor de Copito de Nieve, que me ha encantado, que sigáis así y espero que nos conozcamos muy pronto. Dibujemos un lugar mejor, lleno de color, de emoción y de diseño, compartiendo todo nuestro amor, ya que sonreír, contigo es mágico vivir. Gracias.